En las últimas sesiones estamos viendo cómo los títulos de BBVA se han vuelto a girar a la baja y en torno a la zona de los 9,70 euros. Si tomamos un gráfico mensual de largo plazo para ver las cosas en perspectiva, lo cierto es que es sencillo darse cuenta del motivo por el que los títulos de la segunda entidad financiera del país no pueden con los 9,70. En un gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones como el actual, se puede apreciar cómo existe una zona muy clara de control, en este caso resistencia, en dicho nivel de precios. Los 9,70 funcionaron como resistencia en enero de 2010, junio y septiembre de 2014 y nuevamente ahora. En teoría, por encima de dicha resistencia con holgura en velas semanales, se abriría un nuevo escenario de continuidad alcista hacia los máximos históricos que presentan los 12,61 euros, niveles de febrero de 2007.